Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y ya se que no se vi muchos videos estos últimos meses el último que fue el 19 de enero, pero bueno cambié el nombre y sobre sobre otras cosas y les quería decir que hoy voy a contarles una teoría de Gravity Falls la teoría es que en Gravity Falls vieron que todo aparece y que aparece un hombre en un cuadrado hace un triángulo con un ojo que aparecen cosas sobrenaturales no las saqué de internet esta es mi teoría que esto mentira que es el sueño de los niños o los niños están drogados es imposible ir a un pueblo y encontrarse eso así que bueno esa es mi teoría así que muchísimas gracias y hasta luego